bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda donde manejan solamente ofertas de tan solo 100 y 200 pesitos la pieza todos los modelos son súper padres les van a encantar la tienda se llama giselle y está ubicada en calle lecumberri 36 local 1 entre circunvalación y manuel doblado por acá vemos el letrero que dice aproveche las ofertas de 100 de mi lado derecho tenemos avenida de circunvalación olvidar al coser como ustedes lo conozcan y de mi lado izquierdo pues tenemos calle manuel doblado este que estamos viendo por acá es el segundo callejón de miscalco vean aquí al lado de la fachada amarilla y ya saben que el manuel doblado si nos vamos hacia la derecha vamos a llegar a metro tepito que sería la estación más cercana te invito a ver el vídeo completo porque todas las prendas que te voy a mostrar están muy muy lindas y a muy buen precio tienen envíos a toda la república por paquetería o en autobús como mínimo son seis piezas y sus horarios son de 10 a 5 de lunes a domingo su número telefónico te lo dejo en pantalla para que los puedas contactar y realizar tus pedidos bueno vamos a iniciar por acá vean les estoy mostrando todas las prendas que están en un solo precio que es 100 pesitos la pieza cualquier prenda que te agrade ya sea un body vestido pantalón blusa camisa cualquiera 100 pesitos y están en ese precio porque ya son piezas únicas todo está en ofertas y el mayor o te lo van a respetar desde la pieza no es necesario que te lleves tres o cuatro no nada más una pieza vean este pantalón está súper padre es de licra parte estira un italia una 34 36 atrás hay otro modelito de mezclilla estampado en color fuchsia de igual forma una talla 34 36 y atrás hay más modelos vean de satín de licra están súper padres a 100 pesitos este en color beige me encanta vean la caída que tiene es muy ligerito pero no transparenta para nada estas blusas también a 100 pesitos son blusas tejidas diferentes colores estampados bueno colores combinados una talla 32 34 súper bien ya ven que estas blusas en las otras tiendas están más caras pero aquí todo ya está en súper ofertas ahorita les estoy mostrando primero lo que está en 100 pesos y posteriormente les mostraré las prendas de 200 hay racks que van a encontrar como este donde hay prendas distintas vean como este vestido muy bonito de cuadros es tipo franela súper padre este anteriormente tenía un costo como de 280 300 por ahí y orte está en 100 pesos no tienen ningún detalle ningún defecto les vuelvo a comentar es porque son piezas únicas tres bolsitas en la parte de enfrente cinta para sujetar de la cintura y me parece que es única pieza o por allá de andar otra así que este si es de tu agrado te invito a que visites la tienda lo más rápido posible porque todas estas prendas se van a agotar pantalones ligeritos estampados bien este vestido está precioso con estampado de ojos sin mangas un italia una 34 súper bien pero en la parte de atrás hay más estampados también encuentran colores lisos entonces pues esta tienda está súper bien a mí me encantaron varias prendas y vean las bolsitas sin mangas con los detalles de pedrería en colores igual 100 arriba y otras blusas de barbie este shortcito de mezclilla a 100 también único tono una talla 34 trae bolsillos a los costados tops con estampado de cebra igual 100 en color camel y negro body súper lindos con estampado de pantera rosa en verde fuchsia beige blanco azul rey verde perico entonces varios colores en ese modelo todavía 100 pesos un italia estas camisas de satín con los detalles súper lindos que traen en la parte de enfrente van cambiando los colores de la pedrería en rojo y en naranja 100 esta blusa verde me encanta vean el estampado de ojo como viene el detalle de la manga con resorte body en color beige con detalle de corazón en fuchsia 100 todo esto en 100 hay faldas así como esta pueden combinarla con el top que vimos en la parte de arriba y va el conjunto en 200 pesos las faltas son un italia de licra estira en este vestido está súper padre de manga larga igual estampado de cebra súper bonito vean cuántos modelitos de blusitas y tops hay aquí cuando visiten la tienda vengan con tiempo para que puedan elegir las prendas que más les agrade en esta me encanta en color fuchsia con blanco y verde trae estampado de fresas con piñitas no están súper lindas yo tengo un suéter de este de caritas el año pasado me costó casi 300 pesos cuello alto y vean norte están en 100 pesos pero ya nada más dos únicos colores verde y fuchsia un italia 134 súper bien ya 36 les quedaría muy ajustado únicos dos colores por el momento blusitas de sirenita con detalles de pedrería en los hombros igual 100 suéter largo tipo vestido vean muy bonito en verde y naranja únicamente igual 100 pesos lo mejor de todo es que les van a respetar el precio mayoreo desde una pieza está súper bien suéteres tejidos en beige lila y negro igual ahora llegamos con los ensambles en color azul rey con fuchsia y blanco 100 pesitos están divinos me encantan yo me traje uno porque si hay que aprovechar las súper ofertas vean en cada cascada hay colores distintos está en color como naranjita coral negro son tres modelos largos a un lado está en modelo corto con estampado de corazones azul y mostaza estampado de corazones botones y vean este vestido está muy bonito pero ya son piezas únicas la textura es súper suave es calientito para esta temporada pero si ya son piezas únicas el vestido una talla 34 36 súper bien y vean esta blusa de colores combinados manga corta entonces pues para que vayan viendo todo lo que hay y también lo que les va a seguir llegando en oferta de 100 pesos ahora vamos a pasar con las ofertas de 200 pesos cualquier modelito que les agrade de aquí son vestidos súper padres con detalles de lentejuela de brillos palazos por ejemplo el primero es en la parte de arriba tipo verdecito y abajo es el pantalón plisado el detalle de cadenita en la cintura y vean este de por acá es un palazzo también en este todavía van a encontrar bastante variedad en colores como rosa lila naranja azul amarillo muy muy bonitos unitalla 134 36 el que está a un costado en color gris en la parte de arriba de brillos manga larga igual trae el detalle de cadenita en la cintura explicado igual en 200 unitalla bueno aquí vayan apreciando los modelos mientras les comento que los horarios son de 10 a 5 de lunes a domingo pagos en efectivo transferencia envíos a partir de seis piezas les pueden enviar fotos para que puedan elegir los modelos todos los modelos que hemos visto hasta ahorita están preciosos y les digo no tienen detalles pero aún así ustedes los pueden checar detenidamente antes de salir de la tienda varios modelos en vestidos ahorita para las fiestas navideñas la cena año nuevo vean con brillos lentejuela están súper padrísimos el que trae lentejuela en la parte de arriba abajo es pantalón liso está el vestido con dorado arriba manga larga cuello v trae cintas para sujetar de atrás de la cintura entonces si hay varios modelos para que ustedes puedan elegir tal vez les puede gustar el modelo en color verde el que trae lentejuela también tienen que checar el tamaño de la prenda porque algunos pues vienen un italia uno que otro viene por tallas pero si ustedes tienen que checar las prendas en la tienda porque tal vez son un italia pero pues si le quedan a una talla 36 entonces habría que ver recuerden que esta es una tienda nueva que acaban de abrir se llama giselle y está ubicada en calle lecumberri 36 local 1 entre circunvalación y manuel doblado miren este otro modelito en color rosa con los detalles de brillos trae resortito en la manga su cinturón el pantalón como viene de abajo trae la línea marcada y trae bolsillos a los laterales encuentran en azul en rojo en rosa entonces pues muy bonitos modelos van a ubicar muy fácilmente la tienda porque en la parte de afuera tienen el letrero que dice todo a 100 ofertas a 100 como referencia a un costado de esta tienda encuentran plaza lecumberri plaza palladium entonces la verdad es que no hay pierde y vean de este otro lado tienen otros modelos vestidos de mezclilla como este de acá igual en 200 el amarillo con estampado de ojos en la parte de arriba y abajo viene totalmente plizado o también tienen así en ese mismo modelo pero colores lisos arriba como fuchsia y lila todo el vestido que te estoy mostrando ahorita tiene el precio de 200 pesos la pieza son piezas únicas entonces también para que lo tomen en cuenta porque tal vez ustedes visiten la tienda después de que haya salido el vídeo y ya no encuentren las mismas prendas miren este vestido trae una abertura en la parte de abajo está muy muy bonito atrás hay otros estampados diferentes en verde en naranja en amarillo hay con estampado de animal print vean este es el que les mostraba hace un momento en 100 pesos van a encontrar en verde en rosa este otro de por acá este la super ligerita tipo satín brillosita pero son conjuntos pantalón y blusón vean van a encontrar en negro naranja fuchsia estos si vienen bastante amplios le quedan fácilmente a una talla 36 manga corta seguimos en la parte de arriba vestido súper bonito de excelente calidad la textura de la tela es súper suave muy muy calientito nada más en dos colores en verde y en negro vean es un italia 134 36 porque esta tela se presta para estirar y el detalle que trae de osito en la bolsita de igual forma en 200 pesos es más o menos a la altura de la rodilla a un lado tenemos chalequito con detalles de brillos o pedrería en la parte de enfrente está súper lindo este color me encanta en color verde perico azul rey y rojo una talla 34 36 y también tienen el saquito en color fuchsia talla 34 vean está muy muy lindo trae los mismos detalles en las mangas el botón viene forrado a la misma tela y hay pocos colores vean tres nada más blusa combinación de animal print con lentejuela está súper padre en 200 pesos les vuelvo a comentar que es un italia algunos que otros vienen por talla y dan una talla 36 como máximo blazer blazer super bonitos varios estampados 200 pesos pero la calidad es bastante buena las bolsitas que trae son sobrepuestas no son funcionales y hay diferentes estampados cualquier prenda que les agrade de estas en 200 pesos por aquí les voy a mostrar las prendas que acabamos de ver es el vestido el chalequito el saquito y por acá nos está faltando este modelo en color vino es un vestido de pana trae sus cintas en la cintura para sujetar manga larga bolsitas en la parte de arriba de botones vean muy bonito también una talla 34 ahí se alcanza a ver en vino en rosa recuerden que son dos únicos precios que manejan aquí en tienda 100 y 200 porque a veces nos están preguntando qué costo tiene qué talla es entonces esos son los precios y todo es un italia vean por ejemplo el conjunto en color naranja y azul eso sí le quedan perfectamente a una talla 36 hasta diría que le va a quedar un poco flojito a la talla 36 entonces pues también para que ustedes chequen detenidamente cualquier prenda que les agrade de cualquier forma en el transcurso del vídeo en la parte inferior les dejo el número de contacto de la tienda por si tienen alguna duda quieren alguna información los pueden contactar directamente a ese número o también se los dejo al inicio del recorrido miren por acá les vuelvo a mostrar todas las prendas que tienen ahorita en existencia súper padres para que corran a la tienda y aprovechen las súper ofertas espero que les haya gustado mucho la tienda tanto como a mí recuerden que sus horarios son de 10 a 5 de lunes a domingo y sus pagos en efectivo y transferencia nada más bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que de verdad nos ayudan bastante nos vemos en el próximo vídeo bye